¿Qué es el líder de Colombia? Y promocionarlos, porque con su ejemplo pueden inspirar a muchos otros colombianos que están allá como ustedes, con ideas de liderazgo, con ideas de cambiar, con ideas de jalar comunidades, pero que les falta el último aliento. Por eso los invitamos a ustedes a que se nominen en semana.com.lideres. Semana de la Fundación Liderazgo y Democracia, con el apoyo de Telefónica, venimos desarrollando este premio por tercer año. Con mucho éxito estamos descubriendo algunos de esos líderes desconocidos que es importante que el país conozca y reconociendo a otros que vienen haciendo una buena labor. Pocas cosas son más importantes para una sociedad que crear una cultura de liderazgo público y eso solo se hace con el ejemplo de conocer a sus líderes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!